El dulcero favorito es mamá, vení a la fila que yo sí te voy a dar. Lo que te gusta ahorita es crema, de tus sabores no existe nada, ven conmigo, vamos allá, llegó el momento y yo te lo voy a presentar. Escucha el ding ding, llego tu ice cream truck, traigo lo que te gusta de chocón, si quieres de vainita pídelo, que estoy de buena güey, pues tío regaló. Escucha el ding ding, llego tu ice cream truck, traigo lo que te gusta de chocón, si quieres de vainita pídelo, que estoy de buena güey, pues tío regaló. Escucha el ding ding, llego tu ice cream truck, traigo lo que te gusta de chocón, si quieres de vainita pídelo, que te gusta de chocón, si quieres de vainita pídelo. La más que me gustó mirar ahí, lo más cabrón que vino conmigo, que me confesó que quería de mí. Escucha el ding ding, llego tu ice cream truck, traigo lo que te gusta de chocón, si quieres de vainita pídelo, que estoy de buena güey, pues tío regaló. Escucha el ding ding, llego tu ice cream truck, traigo lo que te gusta de chocón, si quieres de vainita pídelo, que estoy de buena güey, pues tío regaló. Con bonitos, colores, albertino, culebro, sabores orgánicos al menú entero, si prefieres fresita pa' que se huela a poquita, a lo cuido el celo tuyo no te haga señorita. Dale, 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 esperando el ataque, que dime si estás ready, man. Al ataque, que dime si te gusta el try, si te gusta me lo avisa, te lo avisa, negro estilo men en black. Ahora dale, mago, dale pa' allá, llego lo que a ti te gusta, tu dulciero favorito, ay, mamá, ven y a la fila que yo sí te voy a dar. Lo que te gusta, bonita crema, de tus sabores no existe nada, ven conmigo, vamos allá. Llevo el momento y yo te lo voy a presentar. Escucha el ding, 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 llego tu ice cream truck, traigo lo que te gusta de chocón, si quieres de vainita pídelo, que estoy de buena güey, pues tío regaló. Escucha el ding, 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 llego tu ice cream truck, traigo lo que te gusta de chocón, si quieres de vainita pídelo, que estoy de buena güey, pues tío regaló. Ey, esto es no así pa' esto, mix it, pa' que te coge otra vez, tú eres mi cara de lechuga, oíte, sin disimular. All those movies, super jacks, super jacks, super jacks, super jacks, mega sex, so what a sexuality. Swat it, yeah, jacks, super 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 jacks, Gracias por ver el video.